Hoy en Cocineros Italianos, dos regalos para vosotros, regalos de verdad solo para los que seguís a este canal. El primer regalo es que voy a sortear cinco cuadernos fotográficos con algunas entre las mejores recetas de cocineros italianos. Incluido a los platos que tenían las fotografías que más me gustaban, con una descripción de la receta muy sencilla y rápida. La impresión de estos cuadernos es un regalo de sal digital. Una web de impresiones online para que podáis imprimir con una calidad sorprendente vuestras fotografías, álbumes, pósters, calendarios. Y gracias a esta colaboración con Cocineros Italianos vais a poder aprovechar de un código de descuento para vuestras impresiones. En la descripción debajo del vídeo encuentras el enlace para obtener tu código de descuento. Pero ahora vamos a ver lo que tenéis que hacer para ganar uno de los cinco libros fotográficos. Es súper sencillo. Tienes que ir al Instagram de Cocineros Italianos y darle un like a la última foto publicada. La que tiene la palabra sorteo escrito ahí tan grande. Y compartirla en tus historias. Si quieres participar más veces, puedes. Solo tienes que escribir un comentario debajo de la foto etiquetando a un amigo. Cuantos más comentarios, obviamente etiquetando amigos distintos, más probabilidades de ganar. El sorteo dura dos semanas. Al final de las que, voy a sacar todos los nombres de los participantes y los voy a poner en este sorteador automático. Cuantos más comentarios pongas, más veces tu nombre va a aparecer. Y voy a grabarlo para que todos lo veáis. Última cosa, los cuadernos los voy a poder enviar solamente a direcciones dentro de España. Esto significa que, obviamente, podéis participar desde cualquier parte del mundo, pero para poderlo recibir me tenéis que dar una dirección dentro del territorio español. Así que, ve al Instagram y participa al sorteo. Cinco de vosotros ganarán. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo, que será una receta. ¡Chao!